¡Atención! El presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará el 2023 y su sexenio con una mega obra que superará al imponente Tren Maya. Pero, ¿acaso algo podrá superar a este revolucionario tren que atraviesa más de 1.554 kilómetros? Pues, los números hablan por sí solos. 11.200 millones de pesos, 1.200 hectáreas y 4 millones de usuarios al año se verán beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto. Desde el inicio de su administración, AMLO se ha destacado como un constructor de sueños, convirtiendo visiones en estructuras sólidas que mejoran la economía nacional y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos. Y es que a lo largo y ancho de la República Mexicana, las huellas de esta cuarta transformación son visibles en forma de construcciones monumentales que están haciendo historia. En este vasto escenario de cambios, se suceden múltiples obras, cada una representando un eslabón en la cadena de transformación. En el norte, en el sur. Desde la costa hasta el corazón del país, estas construcciones se entrelazan para formar una red que potencia el desarrollo nacional. Carreteras que acortan distancias, puentes que unen comunidades y aeropuertos que abren las puertas a nuevas oportunidades. Todas estas obras se entrelazan para tejer el tapiz del progreso. Hospitales modernos acercan la atención médica a comunidades antes marginadas. Escuelas equipadas tecnológicamente preparan a la próxima generación. Y las innovadoras soluciones de transporte acortan tiempos de viaje, haciendo que la vida diaria sea más eficiente y accesible. Este enfoque progresista está respondiendo a las necesidades actuales, mientras sienta las bases para un futuro en el que la tecnología se convierte en aliada para la mejora continua. Quédate con nosotros, porque a continuación te mostraremos la obra que elevará por los aires el desarrollo de infraestructura en el país. ¿Imaginas de qué estamos hablando? Encuentra un sitio cómodo y reúne a un par de personas para mirar este video. Si no tiene a nadie cerca, compártelo porque estamos a punto de llevarte a un clímax de orgullo nacional. Sin más preámbulos, arrancamos en 3, 2, 1. México es un país lleno de recursos naturales, y su belleza es muestra de ellos. El turismo mexicano es y ha sido desde hace siglos uno de los fuertes de esta hermosa nación, que hoy por hoy respira aires de progreso integral. Y uno de los destinos más visitados es Tulum. ¿Por qué? Tulum, ubicado en Riviera Maya, es la puerta de entrada a la reserva de la biosfera Siankán, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987, un ecosistema de los más exuberantes del planeta que incluye playas, arrecifes de coral, una abundante selva tropical, dunas y cenotes. Este es uno de los pueblos mágicos más codiciados del Caribe mexicano, donde la rutina diaria de cualquiera de los 4 millones de turistas que llegan aquí al año puede consistir en detectar joyas ocultas y momentos instagramables. AMLO tenía muy claro todo esto, por eso puso en marcha uno de los megaproyectos más grandes de la cuarta transformación, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el cual también está conectado con el Gran Tren Maya. En julio de 2022, las palas empezaron a excavar y las primeras piedras se colocaron, marcando el inicio de una odisea arquitectónica en el sur de México. Sin embargo, como es común en proyectos de tal envergadura, la obra fue recibida con escepticismo y suscitaron controversias mediáticas que, en algunos momentos, amenazaron con oscurecer la magnitud del proyecto. Las controversias, preparadas por algunos medios de comunicación, se convirtieron en vientos huracanados que intentaron desafiar la posibilidad de construir una obra de tal magnitud en un periodo relativamente corto. Las críticas resonaron, argumentando que la velocidad del progreso desafiaba las leyes de la construcción y planteando interrogantes sobre la viabilidad de culminar una obra de esta magnitud en el tiempo estipulado. Sin embargo, en este punto de la historia, los tiempos de espera han llegado a su fin y la obra se alza, no solo en tiempo, sino en forma óptima. El esfuerzo y la dedicación de los constructores, ingenieros y todos los involucrados se han traducido en un estado físico espectacular, desafiando las críticas iniciales y demostrando que la visión y determinación del gobierno están respaldadas por resultados tangibles. El momento de la verdad se aproxima, y la obra se erige no solo como una estructura física, sino como un monumento a la resiliencia frente a las adversidades mediáticas. La magnitud de esta obra no solo se refleja en su construcción, sino también en su propósito estratégico. Este nuevo aeropuerto, también conocido como Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, es mucho más que una adición al paisaje. De hecho, es una solución diseñada para aliviar la carga que actualmente soporta el aeropuerto de Cancún. En este ambicioso proyecto, un equipo de ingenieros militares ha desempeñado un papel crucial, garantizando que cada detalle cumpla con los estándares más rigurosos. Estos ingenieros supervisan la construcción mientras aportan la disciplina y el enfoque preciso que caracterizan al ámbito militar y que requiere el proyecto. Una vez concluida la construcción, el aeropuerto pasó a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para su administración. Este enfoque no solo responde a la necesidad de eficiencia y seguridad, sino que también se alinea con una estrategia más amplia de confiar en instituciones sólidas y probadas. Este nuevo aeropuerto es una pieza clave en la reconfiguración de la infraestructura de transporte del sur de México. Desde el inicio, ha sido concebido no solo como un punto de llegada y salida, sino como un motor que impulsa el desarrollo económico y turístico en la región. Ahora veamos las características de este ambicioso terminal aéreo. En el corazón de este proyecto se encuentran características capaces de transformar la experiencia aeroportuaria. La pista de aterrizaje, por ejemplo, no solo rivaliza con la de Cancún, sino que la supera en tamaño. El enfoque en la seguridad, tanto para los pasajeros como para el edificio en sí, es una prioridad fundamental. La nueva torre de control, equipada con tecnología militar de punta, se presenta como una de las más competentes del continente americano. La administración ejecutada por ingenieros militares, capacitados en el tema, refuerza no solo la eficiencia operativa, sino también la seguridad, marcando una coherencia más en el compromiso del gobierno con el bienestar de los ciudadanos. Como mencionamos anteriormente, la construcción del aeropuerto de Tulum está a cargo del Ejército Mexicano, al igual que los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, que suman 555 kilómetros. Ambas obras fueron diseñadas dentro de un proyecto que las integra en una explícita intención de internar a quienes lleguen a todo lo que es la región maya, como dijo el presidente en su momento. Además de la estación del Tren Maya, el aeropuerto cuenta con una pista de 3.700 metros, una imponente terminal de combustibles de 6 millones de litros, una estación de extinción de incendios, una plataforma para aeronaves, una terminal de pasajeros, oficinas de aviación y estacionamientos tanto para pasajeros, empleados, taxis y autobuses. Pero la mejor parte es que ya todo está listo para comenzar a brindar un servicio de primera a los viajeros y está listo para realizar 32.000 operaciones al año y recibir a cerca de 5.5 millones de pasajeros nacionales e internacional anualmente. Cabe a destacar que la gobernadora, Mara Lezama, confirmó las operaciones de vuelos de American Airlines y United Airlines desde Nueva York, Houston, Chicago y Los Ángeles, entre otros destinos del país hermano. Además, también han confirmado aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, con rutas de despegue hacia San Francisco, Toronto, Chicago, Ciudad de México, Tijuana, Aguascalientes, Guadalajara, entre otros destinos. Finalmente, el aeródromo ubicado a 76 kilómetros de Playa del Carmen, cuenta 13 posiciones para aviones comerciales y operará bajo el código TQO, otorgado por la Asociación Internacional de Transporte, IATA. Pero esto no es todo. El también considerado como el primer aeropuerto verde del país, ostenta tecnología de punta. La nueva torre de control, equipada con tecnología militar de última generación, es mucho más que un elemento más de la infraestructura. Es un faro de seguridad en el cielo. Este componente, aparentemente básico en su diseño, ha sido señalado por expertos como uno de los más competentes del continente americano. Su administración, ejecutada por ingenieros militares altamente capacitados, refuerza aún más la seguridad y eficiencia operativa del aeropuerto. El impacto socioeconómico y turístico de este proyecto va más allá de las cifras y los gráficos. Contribuirá significativamente a la economía y seguridad de la región sureste de México. La nueva torre de control no solo resguarda los cielos, sino que también simboliza un compromiso con la seguridad de aquellos que llaman a esta región su hogar. Además, se espera que esta nueva infraestructura impulse el turismo de lujo en Tulum, ofreciendo no solo un punto de llegada, sino una experiencia desde el momento en que los visitantes aterrizan. Con la promesa de acceso más rápido y eficiente a los destinos turísticos de la región, este aeropuerto no solo facilita la llegada de viajeros, sino que también se convierte en un catalizador para explorar las maravillas de la Riviera Maya. Sin dudas, la obra colosal en el sur de México, representada por el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, es ahora más que una estructura física. Es un símbolo del poder de la visión respaldada por la acción decidida. ¿Y tú? ¿Cuándo estrenarás este nuevo aeropuerto de Tulum? Deja tu opinión en los comentarios. Y dale like al video y compártelo si te ha gustado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar al día con lo último en desarrollo de la nación.